Hola, soy Jorge Endrino, agente de innovación del Centro Guadalinfo de Segura de la Sierra y hoy vamos a ver cómo gestionar nuestro certificado digital desde diferentes navegadores para así poder hacer una copia de seguridad o instalarlo en un nuevo equipo. Así que nada, vamos a ello. Lo primero que debemos tener en cuenta es que en un sistema Windows, tanto Internet Explorer como Edge y Google Chrome comparten el almacén de certificados, es decir, si tenemos instalado el certificado en uno de estos navegadores, funcionará en todos. Lo mismo sucede si borramos nuestro certificado, que se borrará en todo el sistema. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo acceder al almacén de certificados desde cada uno de estos tres navegadores y después iremos viendo qué opciones tenemos de gestión de nuestro certificado digital. Ya tengo aquí abierto el navegador Internet Explorer. Para acceder al almacén de certificado, tendríamos que irnos aquí arriba a la rueda dentada, pulsamos, luego en opciones de internet, y aquí en esta ventana en contenido. Aquí pulsando en certificado ya tenemos aquí el almacén de certificado. Para acceder al almacén de certificado desde Edge, el navegador que se introdujo con el lanzamiento de Windows 10, tenemos que venir aquí a los tres puntitos, aquí a la parte de arriba. Luego iríamos a configuración. Y aquí lo más fácil es irnos aquí al buscador y escribir certificados. Al escribir la palabra certificados ya nos aparecerá aquí el administrador. Aquí lo tenemos. Por último, si queremos acceder desde Google Chrome, lo que tenemos que hacer es irnos aquí arriba a los tres puntitos, luego bajar a configuración y aquí nos encontramos un buscador. Aquí tenemos que escribir la palabra certificados. Vemos que señala la pestaña Seguridad. Entramos, bajamos abajo y aquí encontramos el administrador de certificado. Aquí lo tenemos. Bien, una vez que ya sabemos acceder a la almacén de certificados, en mi caso lo tengo vacío, como si mi ordenador fuera nuevo o acabase de formatearlo. Lo primero que querría hacer es instalar una copia que ya tenga hecha de mi certificado digital para poder utilizarlo. Eso se haría pulsando el botón Importar. Aquí en esta ventana pulsaríamos en Siguiente. Y aquí tenemos que examinar y buscar nuestro certificado digital en nuestro ordenador. Usaría, yo buscaría, escritorio, y aquí, aunque yo sé que está mi certificado digital, no aparece. ¿Por qué puede suceder esto? Por esto de aquí. El formato de nuestro certificado, por lo general será pfxp12. Debemos seleccionarlo. Como ven, ya tengo aquí mi certificado. Hago clic y pulso en Abrir. Aquí pulso en Siguiente. Y ahora lo que me pedirá será la contraseña del certificado, que es la misma que yo le puse cuando hice la copia o me creé el certificado por primera vez. Aquí, en estas opciones de aquí abajo, la que debemos tener más en cuenta es quizá esta. Marcar esta clave como exportable. ¿Qué quiere decir esto? Si lo dejo así, tal y como está, e instalo mi certificado, no podré hacer nuevas copias de mi certificado digital. Estará como bloqueado. Podré utilizarlo, pero no podré hacer una copia nueva. Si yo marco esta opción, la voy a marcar para que veamos cómo funciona, podré hacer nuevas copias de mi certificado. El certificado se instalará en el ordenador y podré hacer una copia nueva si pierdo la que ya tengo. En el caso de que esto esté así, no podría hacerlo. Luego lo veremos con un poco más de detalle. Pulso Siguiente. Y aquí, por lo general, no tendríamos que tocar nada. Siguiente y finalizar. La importación se realizó con éxito. Y aquí tienen el certificado digital. La primera información útil que tenemos en esta ventana es la fecha de expiración. El certificado digital tiene actualmente cuatro años de validez. Con lo cual aquí vemos cuándo caducará. Y entonces tendremos que renovarlo o crearnos uno nuevo. Si quisiéramos hacer una copia de seguridad de nuestro certificado, porque lo tuviéramos ya preinstalado y no lo hemos instalado desde una copia como he hecho yo hoy, pues tendríamos que pinchar en nuestro certificado, hacer clic y pulsar en Exportar. Aquí pulsaríamos Siguiente. Y esto es lo más importante de todo. Para exportar una copia válida de nuestro certificado que podamos utilizar en nuestros ordenadores, tenemos que pulsar en Sí, Exportar la clave privada. Si anteriormente, a la hora de importar nuestro certificado, yo no hubiera activado la casilla que decía Marcar la clave como exportable, esta casilla, esta casilla aparecería en color gris y entonces no podría generar una copia de mi certificado. En este caso, como yo sí lo he hecho, entonces podré hacerlo. Pulsamos en Siguiente. Aquí no teníamos que tocar nada. Y lo más importante, debemos poner una contraseña a nuestro certificado digital. Arriba y abajo para evitar problemas. El modelo de cifrado yo no lo tocaría. Siguiente. Y aquí pondríamos un nombre a nuestro certificado. Siguiente. Y Finalizar. Con esto, ya tendría hecha la copia de seguridad de mi certificado, que en mi caso, me lo guardará en el escritorio. Según su ordenador, esta carpeta puede cambiar, ténganlo en cuenta. Ya con esta copia, podría guardarla en un pendrive o guardarla en otro sistema, por si quisiera recuperar. Por último, la última de las opciones interesantes que tenemos aquí, es poder borrar mi certificado digital, en caso de que lo haya instalado en un ordenador que ya no es mío o que no es seguro. Entonces, podríamos hacerlo pulsando aquí en Quitar. Entonces, borraríamos nuestro certificado digital. Y eso es todo. Espero que les haya resultado interesante. Recuerden que abajo tienen los comentarios abiertos. Y en la descripción les dejaré las marcas de tiempo para que puedan moverse por el vídeo. Por hoy, nada más. Y nos vemos por las redes. Adiós.